Ruperto Luego que ella la mató Se fue esconder a la sierra Diciendole a sus paisanos Y si la muerte en mi tierra Sus paisanos le contestan Serás muy bien recibido A que apreciamos los hombres Que en verdad son decididos Ruperto escribe una carta Se la mandó a su mamá Dentro de poquito tiempo Nos veremos por allá Su mamá le contestó Hijo de mi corazón No vengas hijo de mi alma Te mataron a traición Como le dijo su mamá Lo mataron a traición A Ruperto lo encontraron Tirado en un callejón Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Aquí termina el corrido De Ruperto Sandoval A Ruperto Sandoval La muerte de mi corazón La muerte de mi corazón Gracias por ver el video